Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Chispazos Deportivos. La selección hondureña ha quedado sin timonel porque el costarricense Hernán Medford ha sido separado de la selección hondureña. La gran interrogante que se hacen los hondureños es, ¿quién tomará la selección de forma integrina para el partido que ya se acerca contra Guyana Francesa para clasificar a la Copa de Oro? Por favor, mándenos sus comentarios a hondurradio.com